Festa Brasileira Campeonato Brasileiro Serie A En esta ocasión Botafogo contra Sao Paulo FIFA 14 en Playstation 3 Y así vienen los videos de FIFA 15 del demo Atentos Aplausos Vaya partido el que se viene Comenzamos Junior Cesar Se abre Espectacular disparo Pongo peligro y fácil para el portiro Y pase mal ejecutado Que termina escapándose por la banda Mario Volati Emerson Bien, así se ejecuta No era momento para la elegancia Solo para alejar el peligro Perira Perira ¡Opa! ¡Qué buena pelota que ha metido! ¡Es un artista! Mala la entrega para regalarle el balón al contrario Solo contrarios para recibir el balón Gracias, la dice Gabriel Júnior César. Se viene el centro. Centro que queda en el portiro. Ahí va la pelota. Qué desperdicio de centro. Rodrigo Cayo. Pablo Enrique Genzo. Luis Fabiano. Elegancia para el servicio. Espectacular el pase. Maicon. ¡Epa! ¡Es buena! Desde ahí le va a pegar. ¡Pega en el defensor! ¡Qué goloso Marito! El pase no se puede desperdiciar de ninguna manera. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. ¡Ese gol merece que lo veamos de nuevo! Todavía tiene oportunidad para cruzarla. ¡Ese gol no se puede desperdiciar de la pelota! Fíjate, Fernando, qué reacción que tuvo. Al final sacó la pelota. Pablo Enrique Genzo. Pablo Enrique Genzo. Osvaldo. 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 Rodrigo Cayo. Pablo Enrique Genzo. Pablo Enrique Genzo. Pablo Enrique Genzo. Luis Fabiano. Luis Fabiano. Está atacando con apoyo. Julio. Gana la pelota en la banda. Valison. Intensión en el peligro. ha llegado, sacarla al límite objeto con eso y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0 un partido después de 45 minutos bastante chato si, la verdad que ha habido muchos disparos pero y se agrandamos los arcos, entrarían no creo, no se puede que se agrandan los jugadores el técnico que quiere modificar el trámite de este partido también el marcador por eso se viene el nombre de Refresco a la cancha comienza el segundo tiempo Douglas Ademilson esto es Fútbol Asociación Douglas Ademilson Pablo Enrique Genso Urzai el técnico que decide realizar dos cambios para buscar mejorar el funcionamiento de su equipo Duria juega el balón de vuelta ¡Epa! es buena pelota que pega un jugador y se va fuera de la cancha está listo el cambio se va a hacer el movimiento Ademilson Ademilson Susa Douglas Douglas Michael ¡Esa es como toca la pelota! Toca Toca rápido y bien Pereira Ataque tiene apoyo por la derecha Marcelo Matos Lucas le queda la pelota le queda la pelota en la mitad de la cancha Gabriel Bolívar entra el jugador y se va a hacer el jugador y se va a hacer el jugador y se va a hacer el jugador Junior César se entra que encuentra uno de los suyos y ahora Douglas cada uno peleando por la pelota Rodrigo Caio Pereira ha llegado bien el Caracar para quedarse con el pelón el técnico que muestra su experiencia busca con piernas frescas tratar de mantener la dinámica del equipo y sobre todo el resultado Alessandre Pato Ave Milson se abre el paso y puede ser una oportunidad está y le pega la pelota que abandona el campo y hay tiro de esquina mira el creptoso mira el cabezazo fuera no hace buen contacto con la pelota por eso se va tan lejos muchachos trabajemos durante la semana el tiro de esquina Valison Gabriel por el centro puede tocar Osvaldo Ave Milson me parece que esto no se va a mover mal le están quedando 5 al partido le ha dado muy mal a la pelota y el balón que se escapa este hombre va a dar dinámica para mantener el resultado y la ventaja en el partido Marcelo Matos Lucas Valison Pereira le acaban de sacar la pelota un centro que tenía buena pinta termina en nada Susa Ave Milson Al final del partido gana en São Paulo en esta nueva simulación y los dejo hasta el siguiente partido muchachos un abrazo para todos suscríbanse y compartan el video de los dejo y los dejo y los dejo y los dejo y los dejo